5 minutos, 7 grados la temperatura actual. Vamos allá a recibir a nuestro próximo invitado para conversar en los próximos minutos sobre cuáles son los organismos, las oficinas del Estado más trancadoras, más complicadas. Sí, porque como vos decís, Nacho, hay organismos del Estado que son cuellos de botellas para la concreción de inversiones privadas. Esto indicó un informe del Centro de Estudios Ceres que indagó en la cuestión, consultando a distintos actores. Resolver estos problemas burocráticos es un desafío pendiente para Uruguay, lo que se suma a un actual panorama internacional que pone en riesgo la estrategia adoptada por el país en los últimos 25 años para ser atractivos para los inversores extranjeros. Vamos a estar hablando de todo esto con el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho. Ignacio, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Bueno, este fue uno de los puntos más provocativos que pusiste arriba de la mesa en este encuentro que tuviste con más de 350 empresarios que fueron parte de la presentación que hicieron en estos días. Un mapeo de los organismos del Estado trancadores de las inversiones. ¿Cómo fue concretamente este trabajo? Bueno, vamos a poner un poco de marco. Esto es algo que nosotros hace por lo menos un año y medio que venimos sintiendo de comentarios puntuales que nos hace gente que en el trabajo regular de Ceres tenemos relaciones permanentemente con empresarios de todos los sectores productivos. Entonces eran anécdotas, ¿no? No sabes esto. En un momento dijimos, vamos a pasar de la anécdota a hacer un mapeo en serio, hace como nueve meses atrás. Entonces pusimos un equipo de investigadores de Ceres a contactar estudios, asesores, personas que se encargan profesionalmente de tratar con los inversores, fundamentalmente extranjeros que quieren venir a invertir al Uruguay, y se encargan de hacerle todos los trámites, autorizaciones, permisos necesarios. Estuvimos recopilando información durante meses y después las ordenamos, le pusimos prioridades, acumulamos, tomamos nota y presentamos lo que nos dijeron. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Esto no lo digo yo ni lo dice Ceres, lo dicen los inversores que están queriendo venir al Uruguay, que por suerte son muchos y cada vez más. Y hay que tener claro eso, que tenemos un problema asociado a una buena noticia, que hay interés en invertir en Uruguay. ¿Pero esto les estimula las inversiones muchas veces? Ese interés a veces les estimula, es una buena definición esa, ante pedidos, tiempos, hay un tema de los plazos. El tema de los plazos es algo que cuesta poco arreglar, porque hay toda una visión constructiva en este sentido. Pero algo lo hicimos nosotros fue porque creemos que esto se puede mejorar con relativamente poco esfuerzo en relación a otras reformas que tiene que hacer el país, que son mucho más complicadas. Esto es sentido común, esto es coordinación, esto es decir, que alguien se cuestione para qué estamos pidiendo esto, que se está pidiendo hace 20 años, que ahora se puso otro requisito arriba que es muy parecido a este, pero se le pide otra oficina. Entonces duplicación de pedidos que se solapan y que se suman en los tiempos. Entonces nosotros lo que pensamos que, de vuelta, con muy poco esfuerzo estas cosas se pueden mejorar y no es nuevo, ¿no? ¿Cuánto hace que venimos hablando y escuchando de ventanillas únicas, de que estamos simplificando trámites, digitalización? El tema de digitalización es muy, hablamos ahora recién en el corte, es un tema complejo, ¿no? O sea, el solo hecho de digitalizar un proceso, digitalizar una atención al público, para nada asegura que se mejore eso, ¿no? A veces lo complica, ¿no? Y ha pasado, y ahí está en la lista de eso, no quiero decir dónde, pero ha pasado que nos han dicho, bueno, funcionaba bien, se digitalizó y ahora está mucho peor que antes. O sea, un paso para atrás. A lo mejor pensaría que debería ser al revés, como decís vos, pero de todas formas la digitalización está trazada acá en Uruguay. Bueno, nosotros no hicimos un estudio comparativo como los hay, ¿no? Esto no es un seguimiento como se hace por parte, como se hacía, porque después fue suspendido en el Banco Mundial el famoso Doing Business, que era justamente el contar los tiempos que llevaba a abrir una empresa en Uruguay. Entonces hacían todo el mismo trabajo de la forma más parecida posible en todo el mundo. Uruguay no quedaba bien parado hasta que se dejó de hacer por líos que hubo en el Banco Mundial, ¿se acuerdan? El año pasado y se discontinúa ese índice. Esto es otra cosa. Esto es ir al caso a caso y no lo estamos comparando con nadie. Yo no sé cuánto demora lo mismo en otro país. Yo sé que acá genera problemas, genera, por lo menos, desestimula, como decías tú. Con respecto a... Le llamamos oficinas trancadoras, esto es importante aclararlo, no es que haya una voluntad de trancar... Uy, se te bajó la silla. No es que haya una voluntad de trancar una inversión acá. Hay una voluntad de apoyar las inversiones, te dicen todas las oficinas. El tema es que en los hechos... Claro, es lo que se concreta. Es lo que nosotros nos dicen. Quiero ir concretamente a los casos puntuales, ¿no? El observador el otro día informaba de algunas oficinas del Estado, como la DGI, el Banco Central, el UPS, el Audelar, alguna oficina del Ministerio de Salud, el LATU, en fin, entre otras, ¿no? Que ustedes marcaban como esos cuellos de botella. Y hace un rato vos hablabas sobre la voluntad de hacer modificaciones. ¿Cuál es la respuesta de estos organismos, si es que la hay, y qué les dicen cuando venden estas cosas? Desde que presentamos este informe, que fue la semana pasada, hemos recibido contactos de todas las oficinas mencionadas. Y la verdad que en todos los casos, con buena intención, es decir, bueno, queremos entender por dónde viene la queja, dónde encuentran el cuello de botella para solucionarlo. Lo cual, la verdad, es bienvenido, ¿no? Creo que ahí logramos, en algún sentido, cumplir con el objetivo nuestro, de seres que es poner los temas arriba de la mesa y que se discuta. O sea, nosotros no estamos adentro del gobierno, estamos afuera y vemos cosas y las informamos y las mencionamos porque queremos que el país mejore, nada más. Pero, ¿qué predominaba más? Pa, la protesta de por qué me pusiste acá si nosotros estamos haciendo las cosas bien, o la otra, pa, qué bueno que me pusiste acá porque eso me ayuda a generar presión para hacer algunos cambios que quiero llevar a la mesa. Hubo de las dos cosas, algunos que no entendían, no entienden por qué están ahí cuando explícitamente dicen, nosotros somos los más pro-inversión que hay en el Uruguay. Nadie está cuestionando eso, ni siquiera la persona que está ahí. Esto es un tema que supera a personas porque mañana estará otra persona ahí y va a tener los mismos problemas si no se cambian los procedimientos, las normas, los requisitos, las micro-regulaciones. Es una palabra muy representativa de esto. Hay acumulación de micro-regulaciones que terminan desalentando el proceso y generando finalmente sobrecostos, porque esto finalmente cuesta plata, las demoras. Entonces pasó mucho eso y también pasó algo que para mí fue muy interesante también. Recibimos varios llamados de personas que están intentando avanzar con inversiones en el Uruguay diciendo, pero ¿cómo no pusiste esto? ¿Cómo no figuró determinada oficina en determinado ministerio que hace seis meses que tengo trancado ahí un proyecto para poder invertir? Por lo tanto, esto no es exhaustivo, sale de una muestra que se hizo con una consulta, pero el problema es mucho más grande. O sea, esto se destapa a una punta de un problema que está hace tiempo, lo sabemos todos, porque tampoco nadie creo que se haya sorprendido con esto. No se tiene que hacer otro informe más. Bueno, estamos recibiendo ahora y están apareciendo otros lugares y que de vuelta, nosotros lo único que queremos es que Uruguay pueda aprovechar el interés que hay hoy para invertir en el país. Eso es lo único que nosotros queremos y si con esto mínimamente se logra empujar a que se hagan los cambios que de todas formas se querían hacer, pero nosotros simplemente queremos acelerar los cambios y bueno, sentimos que cumplimos. Ahora, entre las quejas principales, vos mencionabas el tema de los plazos, los tiempos, también la falta de coordinación entre organismos. Es un tema que tampoco es nuevo. Eso es bastante recurrente en las respuestas, que piden prácticamente lo mismo con un matiz en una oficina y en la otra. Y también aparece, porque tampoco no es solo para las que vienen a invertir, también aparecen problemas para los que quieren venir a vivir al Uruguay. O sea, el tema de las residencias, los requisitos que se les piden a los que vienen a vivir al Uruguay, a veces son insólitos. O sea, un ejemplo que lo pongo para que se den cuenta de esto. O sea, se les pide a una persona que quiere venirse a vivir al Uruguay. Imaginemos una persona de la India que quiere venir a vivir al Uruguay y quiere la residencia, tiene que tramitar por el Ministerio del Interior porque es fuera de Mercosur. Cuando es Mercosur es Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí es más rápido. Sí, eso sale más rápido. Por eso venezolanos y argentinos es mucho más rápido el proceso. Pero cuando es fuera de Mercosur va la Dirección Nacional de Migraciones. Ahí hay un requisito que es certificado de buena conducta, que uno dirá, ¿tiene sentido pedir a uno que se le quiera dar la residencia del país certificado de buena conducta? Bueno, pero se pide del país de nacimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínense que esta persona que es de la India, nació en Pakistán y hace 30 años que vive en la India, entonces tiene que ir a pedir un certificado de buena conducta del país donde nació, donde hace 30 años que no está o hace 40 años que no está. Entonces hay cosas a veces de sentido común. Complica eso. Un tipo, hay que abrirle las puertas, hay que poner una alfombra roja a las personas que quieren vivir al Uruguay. Uruguay necesita atraer no solo inversiones, sino gente. Necesita atraer gente que quiera venir a vivir al país y traer a su familia. Porque este país está subpoblado y la población no crece hace muchísimos años. Entonces en vez de simplificarle la vida a los que quieren venir al país, se la complicamos. Eso no tiene razón de ser. Razón de ser. O sea, justamente, no se entiende la razón. O sea, no hay una razón específica. Si uno pregunta, probablemente cuando se ponen estos requisitos tiene un fundamento. Probablemente haya muchos que lo puedan defender y decir, pero no, esto está pensado por esto, a nivel internacional. Pero en el fondo... Pero ponelo en la buena conducta que vos decís. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero hay otras cosas que también trancan o que demoran mucho. Por ejemplo, el tiempo de permanencia en el país. Hay que justificar. Si una persona tiene que viajar y sale, entonces dice, no hay vocación de permanecer en el país. Entonces tienen que empezar de nuevo los tiempos. O sea, es conceptual esto. O sea, genuinamente creemos que Uruguay necesita atraer más inmigrantes. Yo creo que sí. Bueno, hagamos las cosas para que pasen y no para complicarla. Para eso también necesitas más inversiones. O sea, gente que venga a poner dinero, que genere puestos de trabajo. Ay, casi. Bueno, la silla y el vaso. Está accidentado. Está completo. Programa de bloques. Entonces ahí te pregunto qué otras cosas o qué otras dificultades enfrenta la gente que quiere venir a invertir al país. Más allá de estas cuestiones burocráticas. Bueno, después hay problemas que van más allá del proceso. Esto es el proceso que encarece. Después hay problemas de recursos y problemas de funcionamiento. Escasez de capital humano calificado. Eso es claro. Hay mucha inversión en el país en sectores de tecnología, en sectores de salud y biotecnología, de energía. Ahora con todo lo que se puede venir de hidrógeno verde que se anunció hace poco por el gobierno, que es muy importante. Implica un trabajo sofisticado, digamos. O sea, no es simple ni fácil conseguir gente que pueda hacer ese tipo de tareas. Uruguay hoy tiene una falta muy importante de ese tipo de formación para ocupar puestos de trabajo que se van a requerir. Y ahí entra también la inmigración. O sea, muchas de esas empresas van a poder venir, instalarse y hacer la inversión en Uruguay si de alguna forma consiguen las personas para trabajar en el emprendimiento. Y vamos a necesitar que sean de otras nacionalidades. Uruguay no le dan los tiempos, y eso es importante, no le dan los tiempos para formar ahora ya a todo lo que se necesitaría en el corto plazo en todos esos sectores. No dan los tiempos. Porque primero, secundaria es un cuello de botella que termina muy pocos. Entonces habría que empezar arreglando secundaria para poder tener una mayor cantidad de gente que entra a la universidad. Entonces no es un problema que hay que hacer más carreras ya en formación. Porque no hay gente para que entren a esas carreras porque la gente no termina la secundaria. Entonces tenemos ahí un problema educativo grande que hablábamos también el otro día de este tema. Hay en este momento una reforma sobre la mesa que está teniendo obviamente dificultades de implementación que es un tema que para mí es central para los próximos meses, en el cual el gobierno ha planteado un cambio en el ADN. Aquello que se hablaba tanto ahora sí, ha planteado un cambio en el ADN de programas, lo que se enseña en secundaria y en primaria, en base a competencia, y está en bajo cuestión. Y eso es otra de las medidas que hay que tomar porque es más de mediano y largo plazo. Pero si queremos seguir atrayendo inversión de calidad, vamos a tener que tener las personas que estén capacitadas para trabajar ahí. Sin embargo, por el otro lado, mucho se habla de la fuga de cerebros, todavía se sigue hablando, ¿no? De los uruguayos capacitados que se van al exterior porque acá no cuentan con las condiciones. Y sigue habiendo fuga de cerebros, lamentablemente, y lo va a seguir habiendo. Pero así como se fuga... Una cosa no quita la otra, no son excluyentes. Tendrán que venir de otros lugares para poder seguir avanzando. Eso no puede generar resistencias también en determinado momento. Ahora estoy pensando, ayer entrevistamos a los representantes de UPM y uno de los temas que estuvo durante la construcción de la segunda planta fue el tema del personal extranjero y el personal local, ¿no? Y eso obviamente genera, no solo en Uruguay, en muchas partes resistencia. Y es natural que pase así. Lo que uno tiene que ser consciente es que si no hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? Que no haya inversión, vamos a preferir a que haya extranjeros trabajando en Uruguay. Me parece que es bastante obvia la respuesta, ¿no? Ahora, vos hablás de factores que pueden desestimular la inversión. Estamos en un contexto internacional donde también parece haber algún ruido, ¿no? En ese sentido. Porque hay un cambio global o unas tendencias globales de discusión sobre los tributos que podrían poner en jaque parte de las estrategias que desarrolló Uruguay. Y hay una política monetaria de Estados Unidos que también podría retirar algunos dólares de esta parte del mundo, ¿no? Son dos cosas que están pasando al mismo tiempo independientes. O sea, por un lado tenemos una inflación en Estados Unidos que se ha ido de todos los registros imaginarios, en el valor más grande en 40 años de la inflación ahora en Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Europa. Lo cual trae aparejado una posibilidad, una suba del costo del financiamiento, las tasas de interés mayor a lo esperado. Y eso complica, obviamente, que vengan inversiones porque sube, digamos, el costo de oportunidad. Se llama, si es más atractivo ahora invertir en Estados Unidos porque sin tener que hacer nada, digamos, uno puede invertir en un bono de Estados Unidos, va a ser menos atractivo venir a poner una inversión productiva en Uruguay con todo esto que hay que hacer, con todos estos trámites para empezar que hay que hacer para que se concrete la inversión. Entonces eso conspira contra las inversiones. Después hay algo que es mucho más complejo que es la tributación global. El año pasado se resolvió a nivel de 130 países, incluyendo Uruguay, que las multinacionales de determinado tamaño grandes tengan que tener un mínimo de tributación global del 15% impuesto a la renta, que hoy no está establecido así. Y eso genera, bueno, yo decía, un cambio en la estrategia que ha tenido Uruguay para atraer muchas de estas empresas a través, por ejemplo, del régimen de zona franca, que pagan cero, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero está bien o no que paguen cero, no sé, pero ha sido una herramienta que se usó y sirvió para atraer al país inversiones que probablemente no hubieran venido si no hubiera existido, dadas los condicionamientos que tiene este país de ser un país caro para producir en otros aspectos, ¿no? Entonces eso va a estar sobre la mesa. Se habla que a partir del 2024 se va a implementar a nivel global. La buena noticia es que se va a implementar a partir del 2023. Se pateó un año para adelante, por lo cual da tiempo para estudiar este tema, o sea, ¿cómo Uruguay se va a readaptar ante estos cambios? A grosso modo, Uruguay, que tributa para algunas empresas cero, eventualmente podría estar perdiendo ese 15 que lo va a capturar otro país. Esa empresa, una empresa multinacional que está en Uruguay, acá paga cero, va a tener que pagar 15% en su casa matriz de origen. Por lo tanto, ese beneficio no va a existir. Yo no diría, bueno, pero podría cobrarlo Uruguay y sería una buena noticia. Sí, está bien, podría cobrarlo Uruguay, pero también lo puede cobrar otro país que puede atraer a Uruguay que es más barato para producir por otros aspectos. Acá no hay que mirar solo lo tributario, lo tributario es un factor que hace la decisión, pero el paquete de factores están todos los costos para producir, desde la burocracia hasta el sistema laboral, hasta la disponibilidad de mano de oro y del costo salarial, todo es el paquete completo. Acá tenemos todavía, por suerte, esta herramienta que ha sido muy buena, pero no es solo la zona franca, tengamos claro, es todo lo que es la promoción de inversiones a través de la Comap, donde se logra descontar parte del impuesto a la renta, son regímenes específicos como la industria del software que paga cero impuesto a la renta. Entonces diría yo que donde ha habido dinamismo en los últimos años en Uruguay, durante más décadas en Uruguay, a nivel global se están cuestionando algunos de los canales para que se puedan venir en Uruguay, hay que estar atento y hay que prepararse, porque la pregunta es si puede frenar esto, podrá tener voz en distintos foros, porque muchos países no avanzados, digamos, de tanto América Latina como del mundo, utilizan estos regímenes especiales para traer inversores. Hay una posición hoy de algunos países del mundo diciendo, frenemos esto, la verdad no tiene sentido, pero es muy difícil que se pueda evitar tener algunos cambios, hay que prepararse y hay que estar pensando en cómo vamos a compensar esa pérdida de instrumentos para ser atractivo e invertir, porque la realidad, y esto para mí es un poco el marco de toda esta charla, en el mundo hay cada vez más interés por invertir en Uruguay, uno sale al mundo, estuvimos en los últimos tres meses en Dubái, Washington, Madrid, París, Ciudad de México, uno tras otro en foros de inversores globales, hablando de América Latina, en todos, pero en todos, te dicen, la verdad, en este contexto global, América Latina es un continente que tiene recursos cada vez más valiosos, alimenticios y energéticos, nada de la coyuntura de la guerra de Ucrania. América Latina se resalta en sus valores mundiales por los recursos que tiene, dentro de América Latina, Uruguay es la estrella. Lepámoslo, lepámoslo. Eso no es nuevo, o sea, la estabilidad de Uruguay siempre ha sido bien destacada. Sí, pero es acumulativo esto, es acumulativo. La estabilidad de Uruguay es la inestabilidad del resto, es por virtud y por contraste. Pero Uruguay es la estrella por lo que ya está viniendo a invertir por la inversión que existe o por lo que potencialmente podría pasar. Por lo que potencialmente podría pasar, porque se ha hecho más valioso América Latina en el mundo con la guerra de Ucrania. Sobre todo por la producción de alimentos, ¿no? De recursos fáciles. Alimentos y energía, energía renovable, energía hidrógeno verde, es un ejemplo claro. Que es algo, es un buen ejemplo de hidrógeno verde, porque es algo muy complejo de producir, que exige inversiones importantes y de largo plazo. La prueba está que Uruguay representó un programa 2040, ¿no? Imagínense cuántos gobiernos van a pasar de acá al 2040 y se presenta ese plan. Lo que habla de que un país que quiera poner un plan 2040 tiene que ser un país de estabilidad institucional para que un inversor diga, bueno, yo voy a invertir acá y sé que van a cambiar los gobiernos y no va a pasar que este plan se va a tirar para atrás. Eso lo tenemos y eso vale mucho. Tenemos los recursos, tenemos esa estabilidad, tenemos que atraer mucha inversión, porque esto sale caro, sale muy caro. Extraer hidrógeno, por ejemplo, del agua, a través de la electrólisis, con energías renovables para que esto sea verde. Eso, hacia ahí va el mundo, pero no va automáticamente. Va con mucho dinero que se tiene que invertir para poder hacer estos procesos complejos desde el punto de vista tecnológico y científico. Entonces, sepamos que tenemos por delante, Uruguay tiene una gran oportunidad que no es de cortísimo plazo. Es acumulativa, pero tenemos que nosotros, como uruguayos, estar conscientes de que internamente podemos ayudar a que estas inversiones se concreten en mayor medida en la que se concretarían si no hacemos nada. Ahora, vos decías que la guerra en Ucrania por lo pronto genera oportunidades que van más allá de lo coyuntural. Te escuchaba el otro día con Emiliano Cotelo diciendo que por lo pronto podría generar mayor interés de la Unión Europea para el acuerdo con el Mercosur. O sea, se abren oportunidades que, si bien surgen de una coyuntura muy puntual, van a más largo plazo. El acuerdo de Mercosur Europea, que se planteó en el año 2019, nosotros lo analizamos a fondo, es muy bueno, no solo para Uruguay, sino para todo el Mercosur. O sea, para Argentina, para Brasil. Después se encajonó, Francia lo encajonó hasta ahora, y ahora aparentemente se estaría sacando del cajón y en parte por esto, porque básicamente Mercosur es un gran proveedor, no solo de alimentos, sino de energía para Europa. El tema con Francia en su momento eran discrepancias directas con Brasil, con Bolsonaro. Sí, apareció lo del Amazonas, eso se introdujo en el acuerdo, la parte ambiental que es muy importante, pero en el fondo, esto es un intercambio de generar que los alimentos que se producen en América Latina entren de forma más fácil a Europa. Algo que Europa no lo veía como algo tan relevante hasta que se dio cuenta que tenía un gran proveedor de alimentos en el este de Europa que no era tan seguro como se pensaba. Y por lo menos, más allá que mañana termine la guerra, algo que es poco probable, pero termine en el corto plazo, esto va a durar, esta inseguridad va a durar más. Estamos viendo estos días lo que está pasando a nivel del G7, a nivel de la OTAN, lo que pasó ayer. O sea, hay señales muy fuertes en el mundo de una grieta, tanto que se habla de grieta, que no tenemos acá una grieta en Uruguay, pero a nivel mundial se está abriendo una grieta muy importante, muy importante que va a durar mucho tiempo. ¿Y de qué lado tiene que estar Uruguay ahí? Bueno, ahí creo que está llegando un momento que es difícil jugar de los dos lados de la grieta. Se puede estar bien con todo. Siempre la estrategia ha sido la neutralidad, histórica, histórica la neutralidad. Nosotros conversamos con todo el mundo, los intereses nacionales van por encima de los intereses políticos y geopolíticos. Yo creo que lo que está pasando hoy en el mundo se hace cada vez más difícil jugar con todos y hay que jugar. Y en ese sentido, la búsqueda de un acuerdo con China, ¿cómo podría afectar a Uruguay en el vínculo que tiene China con Rusia, por ejemplo? Nosotros fuimos uno de los más fuertes defensores del acuerdo con China, no ahora, el año pasado, sino en el 2016 cuando nosotros lo analizamos, dijimos que era muy bueno para el país. Ahora cambiaron las circunstancias. Ahora ya no es bueno. Hay que analizarlo con otros ojos. O sea, ya los costos que en aquel momento analizábamos que eran económicos, porque obviamente están los costos de que ingresen los productos chinos, que eso siempre estuvo y seguirá estando, que compiten con la producción nacional, eso decíamos que era menor, ese costo que el beneficio económico de venderle mejores condiciones a China. Hoy hay un costo nuevo, grande, que es un costo, digamos, reputacional, ético, desde donde uno está parado. China ha jugado fuerte en apoyo a Rusia, se han dado señales muy potentes en el mundo que existen. O sea, no se pueden ignorar y hay que transparentarlos y a la hora de tomar una decisión estratégica tiene que estar, y probablemente se está analizando esto con cuidado, porque es una realidad que rompe los ojos. Claro, pero el argumento de que esto es solamente un acuerdo comercial, digamos, a nivel mundial ahora con la coyuntura y con el tema de la guerra, ¿A Uruguay podría posicionarlo en un lugar de antagonismo hacia Europa? ¿Podría perjudicarle al país? La realidad es que Uruguay tiene posibilidades de profundizar las relaciones comerciales con el occidente. Y cuando uno analiza, y esto lo presentamos el otro día, algo que usualmente se presenta mal, que es las exportaciones totales del país, ¿cuáles son los principales socios comerciales del país? Uno tiene metido ya por muchos años que China es por lejos el principal destino de las exportaciones de Uruguay. No es así. No es así. Cuando uno le pone los servicios, que es lo que es tan valioso más que exportar bienes, o sea, porque uno puede exportar carne, pero al mismo tiempo puede exportar software o servicios profesionales. Cuando uno pone todo en la bolsa, China sigue siendo el primero, 22% del total de las exportaciones del país, pero Estados Unidos es 18% del total de las exportaciones del país. Europa es 15%, incluyendo el Reino Unido. Su más Europa de Estados Unidos es más que China. Después recién viene Brasil y después Argentina, que le sumás el turismo y ya pasa a ser más importante. Pero sería un riesgo perderla igual, ¿no? No es que se vaya a perder, pero hay todavía mucho espacio para avanzar en otras regiones también atractivas. Nosotros hemos insistido y lo vamos a seguir haciendo en el Medio Oriente. Dubái, para eso estuvimos varias veces. Arabia Saudita, que crece y crece y genera con Uruguay una complementariedad perfecta. O sea, si me dijeran que no hay más remedio, habría que analizarlo, pero hay un mundo para seguir avanzando. Japón tiene mucho interés en avanzar en la relación comercial con Uruguay y es un gran mercado, no solo para venderle productos, sino para traer inversores, que hay pocos acá. Japón organiza la próxima exposición universal en 2025 en Osaka, Uruguay va a estar. Hay una oportunidad para acercar, mostrarle a Japón la producción, la calidad del Uruguay. Está Corea muy interesado y avanzando con el Mercosur. Corea del Sur, el acuerdo con el Mercosur sigue avanzando silenciosamente. Por lo tanto, hay mucho para mirar. El contexto global se ha complejizado de una forma no esperada el año pasado. O sea, esto que estamos viendo estos días, en estos días, lo que ha pasado con el G7, Estados Unidos lanzó un plan, un mega plan global de infraestructura hace unos días para todo el occidente para apoyar proyectos de inversión en infraestructura de esta parte, de la grieta, no de la otra. Entonces, hay un juego complicadísimo que hay que estar atento, nada más. Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, muchas gracias por estos minutos. Te prometemos que te cambiamos la silla para la próxima. Gracias Ignacio por venir, un placer como siempre. Gracias. Buenas jornadas, nos vemos. Amigos,